No, no, no quiero ir a trabajar. Estoy muy bien aquí, no. Si estoy en el trabajo, pero ¿cómo no voy a ir a trabajar hoy si es el Black Friday? Viernes, sábado, domingo, lunes, descuentos directos de hasta 200 euros en muchísimos colchones. Y si compras el pack con el somier, la base tapizada o el canapé, también descuentos en las bases. Pero es que además, todo eso incluido, y en más de 80 colchones, regalamos también un nórdico tan calentito como este. Así sí se celebra el Black Friday.